Familia, estamos en Diker High, que es en Brooklyn, donde hay miles de casas super decoradas con luces, una iluminación hermosa, así que vinimos a ver y a conocer, miren. Y compiten entre ellos por ver quién tiene la mejor decoración. Miren lo que es esta, la decoración que tiene esta casa, es una bomba, este se fue tema mal, helado, chocolate, no te pierdas. Miren, 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 miren. Tremenda esta, boludo. Pasar, Nina. ¿Qué? Tremendo. No, esta es una locura. Y sigue. Esta es increíble. O sea, se decoró todo. Bueno, pueden ver que son bastante fanáticos de esto de la Navidad. Miren, parece que no, pero le metieron toda la onda. ¿Qué estás comiendo? Bueno, bonito y? Bueno, barato y rico. No, este literalmente se fue a la verga, boludo. Filmad ahí, vea, se ve muy copado. Miren. O sea, literalmente cualquiera, boludo, batió. No, le metió luz y hasta por donde no se le puede meter. No, no, qué locura. Nosotros entramos por acá. O sea, alguien. ¿También aquel? No, pero te ha pasado. Bueno, miren esta casa por ejemplo La cantidad de luces Que le metió Es tremenda Tremenda la entrada Toda, toda la casa Una bomba No, 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 muy buena Bueno, allá enfrente hay otra también Bastante copada Todos los vivimos en la calle Sacando fotos Me encanta, mira el árbol este acá Ey, qué locura Esta es muy buena Bueno, esto es Dicer High, Dicker High Vamos a esta del vecino, esta es otra Acá tenemos otra también Decorada Un poquito menos pero tiene un santo en la puerta sentado No, están todas decoradas Toda la cuadra está súper iluminada Miren Una hermosura, la verdad Ha sido un día súper largo y es nuestro último día en New York Mañana volvemos a Miami Y ya el 27, 28 llega nuestra familia Y vamos a estar un mes Así que estamos contentos Fue un viaje tremendo Cuatro días soñados por Nueva York Un destino que queríamos venir Estando acá en Estados Unidos Todos juntos y los cuatro Y cansadísimos Hemos caminado mucho Es la primera vez En ocho años Que no traemos cochecito de bebé Y la verdad que se hizo notar Ahora vamos a terminar el día Comiendo en un McDonald's Porque se han portado muy bien Y ya nos vamos a dormir Bueno familia Les vamos a cerrar el vlogcito de Nueva York Con unos mates Y contarles que Gracias por haber sido parte de este viaje Si de rato no blogueábamos Teníamos ganas de hacer un poco de contenido Con la cámara para YouTube Así que es importantísimo que se suscriban Que nos siguen Que nos den like Y que nos sigan motivando a hacerlo Así que si quieren dejar un comentario Y llegaron hasta el final del video Agradecemos leerlos Y saber que les pareció todo el viaje Se filmó mucho Roxy Se filmó mucho Nina Noa Hicimos lo que pudimos No tiene micrófono Pero le pusimos la mejor de las ondas Así que bueno Mandarles un beso grande Y el próximo destino No sabemos cuál será Seguramente algún vlog familiar Pero obviamente Cuando vayamos a Argentina Vamos a filmar también Nuestro vlog de reencuentro Así que nada Les mandamos un beso grande Y bueno si Quizás hacemos un video De bienvenida a Pau y Pachi Que va a ser para YouTube Podemos hacer Sí, sí Como yotubeado Podemos hacer un vlog De reencuentro Y ese mes Ya vamos a estar juntos Sí Adiós Bueno familia Mandamos un beso enorme Pasen al lindo Y los queremos mucho Gracias por ser parte de nosotros Chau Bueno les vamos a cerrar el vlog Pero esta parte Merita un post vlog Boluda Miren lo que está la vista de acá Está tremenda Se ve hermoso 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 Boluda Muy lindo Muy lindo Muy bonito Para todos lados Qué linda que sos Nueva York La puta madre Qué linda que sos No me canso De decir que es Esta ciudad es tremenda Boludo Pero tremenda Una ciudad con oportunidades Cada cosita una oportunidad Jame joder